Hurrem, y Maidebran, son dos grandes enemigas conocidas de la historia del imperio otomano. A pesar de que era muy común que las esposas de un sultán, se declaran una guerra a menudo muy costosa, estas dos, se particularizaron mucho de las otras. La sultana Haseki Hurrem, es una de las mujeres más poderosas y más influyentes del imperio otomano esposa del magnífico. Ella se las arregló para hacer que se rompa un montón de reglas estrictas que se habían impuesto antes. La más importante de ellas fue su casamiento con el sultán Suleiman. Pero el error que no se debe cometer, es pensar que Hurrem fue la primera mujer a casarse con un sultán y esto no es cierto. El sultán Suleiman también se había casado con la sultana Maidebran. Como sorprendente que pueda parecer, esto es cierto. La única diferencia es que Maidebran Sultán era la hija de un príncipe de Crimea, y su matrimonio con Suleiman era bastante normal. Y no tenía nada especial, al igual que el matrimonio de la sultana Aise Afsa con el sultán Yavuz Selim. Maidebran Sultán no había entrado en el palacio como esclava del sultán, sino como su legítima esposa. Y eso es lo que hace que la boda de Hurrem sea muy particular y más importante, porque ella fue la primera esclava que se casó con el sultán. Debido a su condición, Maidebran Sultán nunca tuvo que subir la escalera del poder en el harén. Ella tenía el poder absoluto. Desde su infancia, fue acostumbrada a dar órdenes, pero no recibirlas. Esto no es necesariamente una buena cosa, ya que la sultana siempre ha creído que esto iba a durar para siempre. Hurrem, que era un esclava al comienzo, tuvo que ir desde cero, y encontrar una manera de pasar de su el título de esclava a ser una poderosa sultana. Esto le enseñó a actuar con más inteligencia y con política. A diferencia de Maidebran Sultán, Hurrem no pudo dependerse totalmente de su belleza para el futuro de sus hijos, pero de su inteligencia. Ella sabía que tomar precauciones era necesario. Y es por esta razón que Maidebran Sultán ha perdido su poder en el palacio en favor de su mayor rival, y se encontró finalmente sin nada. La sultana Hurrem firmó oficialmente su triunfo cuando el sultán Suleyman había ejecutado a su hijo, el príncipe Mustafa, hijo de la sultana Maidebran. Después de dar toda su fortuna para enterrar a su hijo en Embursa, Maidebran Sultán, tuvo que vivir una vida miserable y de pobreza y nunca dejó a Bursa. Por su parte, ni Hurrem ni Suleyman nunca se habían reunido con Maidebran desde la muerte de Mustafa, ni siquiera visitaron a Bursa. De todas formas, una reunión entre las dos enemigas era imposible sobre todo después de la muerte de Mustafa. Así Hurrem y Maidebran nunca se habían perdonado. A la muerte de Hurrem, todo el mundo hablaba solo de esto. La muerte de la Gran Asegi fue anunciada en todos los rincones de la ciudad. Maidebran no tardó en escucharlo, por Avidiatún, la sultana Maidebran reaccionó a esta noticia diciendo. En este mundo se rió en mi cara y teniendo el poder, me pregunto si se reirá en el otro mundo el día del juicio.